Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Hernández Palacio, soy profesor investigador de la Escuela Superior de Huajutla, de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, y pues bien, el día de hoy vamos a tratar un tema, ¿no?, que es la continuidad de un tema anterior. En el tema anterior hablamos sobre los elementos, ¿no?, que deben incluirse al momento de diseñar una red, y en este caso vamos a hablar de las fases en el diseño de redes. Aquí podrán ver, ¿no?, cuál es el objetivo, ¿no?, con este contenido, en el cual se pretende, ¿no?, que el profesional adquiera conocimientos para implementar lo que es el diseño de una red a través del ciclo de vida, ¿no?, de las fases que son importantes y son interesantes que atender, ¿no?, para que el diseño de una red esté acorde, ¿no?, a las necesidades, por ejemplo, de la empresa o de cualquier cliente, ¿no?, que requiera este tipo de servicios, ¿no? Primeramente es importante mencionar que los profesionales en redes tienen la habilidad de crear redes que puedan llegar a ser tan complejas que si se llega a presentar un problema no puede ser resuelto usando el mismo patrón o el mismo método con el que se creó la red. Y también, bueno, este hecho nos lleva a solucionar el problema que se ha presentado de una manera, pues, obviamente compleja, ¿no? Y como resultado, pues, vamos a tener una red que será difícil de entender y de darle un mantenimiento continuo, tan solo el monitoreo, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación nos lleva a pensar en realizar el diseño de una red mediante un proceso estructurado, analizando el ciclo de vida que tiene el diseño de una red para identificar sus fases. Aquí en la literatura es muy conocido algunas opciones para el diseño. Yo aquí menciono solo dos que son muy específicas y considero que son las más utilizadas. El día de hoy, en especial, en estas fases del diseño de una red, les hablaré de la metodología o la estrategia top-down, ¿no? Y particularmente, la metodología top-down tiene, también, se usa como, bueno, lo quiero resaltar esto porque se usa como un mecanismo para, en otras disciplinas, ¿no? Como, por ejemplo, el desarrollo de proyectos, ¿no? Y en resumen, para aplicarlo en específicamente a lo que nos compete el día de hoy, el tema, al entorno de las redes, sería o es necesario primero analizar los requerimientos puntuales para que, en base a estos, se puedan seleccionar los protocolos y la topología de red a utilizar. Y, posteriormente, seleccionar los equipos físicos para iniciar las fases de documentación e implementación de la propuesta, para así llegar a la ejecución, al monitoreo y optimización de la red propuesta en un ciclo que no tiene final, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, sí, resaltar que cuando vamos a diseñar una red, es necesario mantener fases desde el levantamiento de requerimientos hasta el monitoreo final de la red, ¿no? Pasando, obviamente, por la implementación, ¿no? Muchas veces nos encontramos con la oportunidad, quizá, de construir una red, pero no tenemos, quizá, los elementos necesarios para poder llegar al objetivo, ¿no? Entonces, para ello, como ya lo mencioné anteriormente, se requieren de metodologías o procedimientos para poder mantener un proceso en el diseño de una red, ¿no? Obviamente va desde el diseño hasta la implementación, como ya lo mencioné anteriormente, y como lo mencioné también, nos vamos a enfocar en este caso a la metodología top-down. Esperemos una segunda entrega en la cual vamos a profundizar un poquito más sobre la metodología de Cisco, que es la PPDIO. Esta también es muy utilizada y recae en Cisco, ¿no? Pero bueno, eso creo que lo vamos a dejar para una posterior entrega, ¿no? Y bien, aquí podríamos visualizar que nosotros tenemos diferentes fases. Una de ellas, o la principal, habla de analizar los requerimientos. Específicamente, aquí, imaginemos que esta implementación de una red va enfocada a analizar, por ejemplo, las metas del negocio, ¿no? Analizar también las metas técnicas, analizar la red existente, en el caso de que, pues, nos soliciten, ¿no? Una reestructuración de una red ya existente, y, asimismo, analizar el tráfico existente, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros, como diseñadores de redes, nos va a permitir conocer cuáles son las necesidades puntuales para poder atenderlas con la propuesta que se va a realizar con el diseño y la implementación, ¿no? En este aspecto, sí es bien importante y es como cualquier otro, por ejemplo, el desarrollo de software, se utiliza también el levantamiento o el análisis de requerimientos para ver cuál es la necesidad que vamos a resolver, ¿no? Y por otro lado, también se encuentra el diseño lógico. En esta metodología, el diseño lógico es la fase número dos, y aquí, específicamente, ya nos encontramos una vez que conocemos los requerimientos de la red que se está solicitando, es necesario diseñar, por ejemplo, la topología de red. En la siguiente entrega hablaríamos sobre las, precisamente, sobre las dimensiones de una red, y en específico hablaríamos de las topologías. Esto nos va a permitir tomar la mejor decisión, de acuerdo a los requisitos, para hacer una propuesta, ¿no?, de topología de red. Y, asimismo, nos va a permitir, en esta fase, diseñar modelos de direccionamiento y de hostnames, ¿no? Es decir, cuál va a ser la distribución que va a realizarse en la red y cuáles van a ser los hostnames o los nombres de nodos que van a intervenir dentro de toda la red, ¿no? Asimismo, se deben seleccionar protocolos de switching and routing, ¿no? Es decir, aquellas reglas que se deben de establecer en el diseño lógico para que la información que va a transitar dentro de nuestra red, pues, sea acorde a las necesidades establecidas, ¿no? Asimismo, también, en esta fase, se deben desarrollar estrategias de seguridad. Aquí es un punto muy importante. Y, en ese sentido, podemos conocer, quizá hay algunas noticias, ¿no?, donde existen entidades, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que se encargan, ¿no?, de introducirse a las redes y robar la información, secuestrar la información y pedir un rescate a cambio de una remuneración muy grande, ¿no? Entonces, asimismo, también se permite, en esta red, permite desarrollar estrategias de administración de una red. Es decir, aquellas estrategias en las cuales yo voy a monitorear, por ejemplo, la red, ¿no?, en este caso de la administración. Asimismo, en la fase número 3, como podemos ver en la ilustración, se enfoca al diseño físico. En este caso, aquí es bien importante, porque muchas veces tenemos que seleccionar las tecnologías y los dispositivos, ¿sí? Esto puede enfocarse tanto para las redes de campus o para las redes empresariales. Y aquí es bien importante algo, ¿no? Muchas veces nos encontramos con el diseño de una red, por ejemplo, en la fase 1 que hablaba sobre si existe una red, ¿no?, analizar la red existente. Nos encontramos con que se cuenta con dispositivos de red, los cuales, si yo quiero escalar la red, no me permite porque... Imaginemos que es un switch y que en ese switch no me permite, más allá del número de puertos que está establecido, ¿no? Entonces, si es el caso que la red va a incrementar su número de nodos con esa característica de ese switch, pues tenemos una limitante, ¿no?, en la cual tendríamos que conseguir un switch que vaya acorde a las necesidades, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, ¿no?, hacer una proyección en el diseño físico para determinar si el número de nodos va a aumentar para así seleccionar la tecnología y los dispositivos de red lo más ad hoc posible, ¿no?, a las necesidades. Y asimismo, en la fase número 4, como podremos observar en la presentación, se encarga de probar, optimizar y documentar el diseño. En este caso, se abarcan tres aspectos, ¿no? En el primero, habla de probar el diseño de red. En el segundo, optimizar el diseño de red y documentar este mismo diseño. Entonces, aquí es donde quizá encontramos esa oportunidad para hacer los ajustes necesarios antes de llegar a la implementación. Antes de decir a la construcción real de la red, ¿no? Y este, yo siempre lo he considerado uno de los aspectos muy importantes para determinar y evitar el problema que mencioné en la fase anterior, ¿no? De aquellos casos en los cuales la red va a escalar, pero mis dispositivos de conectividad no me permiten, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos esa gran oportunidad para poder solucionar cualquier tipo de inconvenientes que nos podríamos encontrar. Posteriormente, la fase número cinco habla de implementar y probar la red. Aquí es bien importante, esto me hace recordar mucho cuando se va a hacer la implementación en la gestión de proyectos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que realizar un cronograma de implementación para poder llevar un avance progresivo de esta implementación. Si nosotros no tenemos un cronograma específicamente con fechas de entrega por cada hito de la red, pues puede ser un inconveniente, ¿no? Porque no tendríamos una fecha final en la cual vamos a hacer la entrega de la red, ¿no? Entonces, aquí es donde se implementa el diseño de la red. Es la fase final del diseño, es decir, aquel diseño que en base a los requerimientos, en base a todo el análisis del diseño lógico, del diseño físico, y posteriormente ver cuál es la optimización adecuada, aquí es donde llegamos ya a la implementación, ¿no? Y posteriormente, como cualquier implementación, pues es necesario realizar un paquete de pruebas, ¿no? Un paquete de pruebas, por ejemplo, de conectividad, un paquete de pruebas, por ejemplo, de ver el flujo de red, por ejemplo, de ver la calidad del servicio, ¿no? De ver los anchos de banda, ¿no? Si es que hicimos una distribución del total de ancho de banda que nos llega a nuestro proveedor, tenemos que hacer una distribución, ¿no? Entonces, se hacen una serie de pruebas para verificar que esa configuración pues se ha hecho de una manera adecuada, ¿no? Entonces, y por otro lado también se encuentra, o sea, la etapa final habla del monitoreo y optimizar el rendimiento, ¿no? Por ahí hay un error en la presentación, pero bueno, habla del monitorear y optimizar la red. Sí, aquí es bien importante esto, aquí es bien importante porque aquí nos podríamos caer en la situación donde la operación de la red se mide en la producción, ¿sí? Se tiene que monitorear el tráfico, se tienen que hacer las optimizaciones adecuadas para que la red cumpla con el objetivo establecido desde un principio, ¿no? Entonces, de manera general, en esta entrega, pues en esta breve explicación se hace, se enfoca, ¿no? A la tecnología top-down. En una entrega posterior vamos a hablar sobre PPDIO y asimismo, esta es una serie de temas que voy a presentarles. Posteriormente, como ya lo mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre las dimensiones de una red y en específico de las topologías y determinar cuál es la topología ideal para los requerimientos que yo he levantado en cuanto a la implementación de una red, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho su atención y, pues bueno, por ahí están los números de contacto, el contacto de correo electrónico para cualquier necesidad o cualquier duda que quieran comentar y, pues, les agradezco y, pues, bueno, nos vemos hasta la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.